El Congreso de Michoacán aprobó por unanimidad un exhorto al gobierno federal para que implemente acciones de prevención y erradicación del virus de la influenza aviar, H7N3 en entidad, a través de la Zagarpa y el Senásica. Si la influenza había entrado en Michoacán, implicaría el alto riesgo de tener que sacrificar más de 776.000 aves de traspatio, que significan el sustento diario de la población rural más necesitada. Se estima que 180.000 familias en Michoacán se dedican a la actividad avícola para el autoconsumo, que resultarían afectadas de presentarse el virus en territorio estatal, así como las empresas que se dedican a esta actividad. En el ámbito de la producción comercial, esta enfermedad en el Estado implicaría la potencia de pérdida de 6 millones de sueños en el sur, lo que representa varios cientos de millones de pesos. El diputado presidente de la Mesa de Trabajo fue el encargado para que fuese formulado el acuerdo y exhorto al gobierno federal a fin de salvaguardar la avicultura en Michoacán. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV. Gracias. 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 Gracias.